En el punto de mira, tras los supuestos rumores de crisis que apuntan a una separación con su pareja, el cantante Fedez, tras 8 años de relación y dos hijos en común, que ahora Ferrañi ha amanecido intentando mantenerse ajena a las especulaciones y jugando con su hijo Leo. Así lo ha compartido a través de sus stories de Instagram, donde le vemos bailando con su primogénito. Aunque lo cierto es que en sus redes sociales también se ha hecho eco de la entrevista que ha concedido a Il Corriere della Sera, donde habla de las supuestas turbulencias que estaría atravesando el matrimonio Ferrañez. La italiana, siendo preguntada por la razón de que haya pasado los últimos fines de semana sin el cantante, se ha limitado a decir que ha habido muchos fines de semana que no ha estado, pero otros que sí, aunque advierte quiere mantener determinados asuntos dentro de la pareja. Una advertencia que podría ser un recado para quien sería todavía su marido, aunque en todo momento la influencer deja claro que para ella su absoluta prioridad es proteger a su familia y a sus hijos.